Hola, me llamo Ayaka. Escarabajo 2 es todo acerca de la cuenta 5, que está por encima de la barra de cálculo. También es conocida como la cuenta celestial, porque está más cerca del cielo. Su valor es siempre 5, a diferencia de las cuentas terrestres, que su valor es 1 cada 1. Escarabajo 2 es todo acerca sobre el 5, y usaremos las cuentas del 1 a la 5. Así que primero, vamos a contar juntos. 1, borro. 2, borro. 3, borro. 4, borro. Y 5, borro. Puedes hacer este ejercicio como calentamiento antes de empezar a practicar con el ábaco. Fíjate en los dedos que estoy usando para hacer esto. Cuando pongas la cuenta 5, usa el dedo índice y el mismo para poder quitarla. La cuenta superior tiene el valor de 5, mientras que las 4 cuentas inferiores tienen cada una un valor de 1. Ahora vamos a calcular 5 más 2 menos 1 más 3. Primero, sumas 5. Luego, suma 2 más, moviendo las dos primeras cuentas inferiores de la barra con el pulgar. Ahora tenemos 7 en el ábaco. Luego, resta 1 moviendo una cuenta inferior de la barra con el dedo índice. Finalmente, suma 3 moviendo 3 cuentas inferiores hacia la barra con el pulgar. Ahora sabemos que 5 más 2 menos 1 más 3 es igual a 9. 5, 6, 7, 8, 9. Inténtalo tú mismo y haz un ejercicio de escarabajo 2. Recuerda sumar 5 con el dedo índice. Recuerda sumar 5 con el dedo índice. finalras